El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano Maca se prepara para el décimo encuentro binacional entre Ecuador y Perú. Juegos ancestrales se realizarán en Santa Elena. La provincia de Cotopaxi es un lugar donde la historia sigue latente. Y en lo internacional, ex primer ministro portugués Antonio Guterres es el sucesor de Ban Ki-moon. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Damos inicio a las noticias. Maca se prepara para acoger este 7 de octubre el décimo encuentro binacional entre Ecuador y Perú. A la cita acudirán los presidentes de ambas naciones junto a sus delegaciones para tratar temas como comercio, integración, desarrollo fronterizo, entre otros. Los gabinetes binacionales con Perú y Colombia se han convertido en encuentros de trabajo de una administración pública eficiente que benefician a todos los habitantes de frontera, sector que en gobiernos anteriores estuvo abandonado. Esta vez Maca recibe el décimo encuentro al que asistirán los presidentes de Perú, Pedro Pablo Kuczynski y de Ecuador, Rafael Correa, junto a sus delegaciones para revisar las acciones logradas y establecer nuevos retos. El noveno gabinete se desarrolló el año pasado en el mes de diciembre en la ciudad de Jaén, donde se trabajó en cinco ejes. Estos ejercicios han dado grandes resultados en la zona de frontera. La revolución ciudadana ha invertido siete veces más en esta zona que todos los gobiernos anteriores juntos desde la firma de la paz. Sobre todo en construcción de infraestructura de salud, infraestructura educativa. Este trabajo se ve reflejado en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Un ejemplo es en el área de salud. Hemos ido llevando alrededor de 10.000 peruanos que se han operado en Ecuador. Por eso es que nosotros consideramos que es oportuno hacer llegar nuestro gesto de gratitud a ustedes, hermanos del Ecuador. Otra de las estrategias son las acciones cívicas binacionales multisectoriales, las cuales han beneficiado a 9.000 personas. Positivo, nos aventajan en todo, menos delincuencia en Ecuador, más organizado, cultural y económicamente creo que nos aventajan. Yo tuve un accidente y estaba propenso a perder las dos listas. Me fui a Lima y me pusieron muchas tabas para operarme de las dos listas. Gracias al gobierno del Ecuador, bueno, fui operado en Machado. En el sector seguridad hasta septiembre de 2016 se ha ejecutado 94% de las actividades programadas y se ha dado cumplimiento del 100% de un total de cuatro acuerdos y tres entendimientos. Sin duda, estos encuentros son reuniones que se han ido perfeccionando con indicadores de avance y metas cuantificables, las cuales se reflejan en el bienestar de los habitantes. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Mediante su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa anunció el resultado del informe final especial de la Contraloría General del Estado, que incluye que la evolución del patrimonio del mandatario obedece al aumento de activos financiados de forma legítima dentro de su sociedad conyugal. El presidente de la República, Rafael Correa, informó por medio de su cuenta de Twitter que recibió el informe final especial de la Contraloría General del Estado. De acuerdo con el informe, se concluye que la evolución del patrimonio obedece al aumento de activos financiados con los ingresos legítimos de la sociedad conyugal, por lo que no encontramos elementos objetivos que sustenten un incremento patrimonial no justificado. El primer mandatario recordó que la obligación del examen es al final de gestión. Sin embargo, frente a las declaraciones de ciertos asambleístas de que era necesario hacer auditorías a los miembros del Ejecutivo, solicitó un examen especial. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Notamos que dos jueces salieron del Tribunal Contencioso Electoral a través de un proceso de sorteo. Los jueces Angélica Veloz y Guillermo González saldrán del Tribunal Contencioso Electoral como parte del proceso de renovación parcial que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta entidad realizó hoy el sorteo en presencia del notario Jorge Valareso. Actualmente estos funcionarios se encontraban en funciones prorrogadas. Esta es la primera renovación parcial que se realiza de la institución. Tiempo de hacer una primera pausa. Al volver le contaremos de qué se tratan los Juegos Nacionales Ancestrales que se realizarán en Santa Elena. Inicio de Espacio Promocional Este 7 de octubre, no se pierda La transmisión especial del décimo gabinete binacional Ecuador, Perú Los presidentes Rafael Correa Y Pedro Pablo Kuczynski Junto a sus ministros Se reúnen en Macas Provincia de Morona, Santiago Para profundizar en los temas de desarrollo bilateral Un espacio para el intercambio entre los pueblos Y el engrandecimiento de la patria grande 7 de octubre Sea testigo de este importante encuentro Por Tele Ciudadana Todas las formas de expresión artística Tienen su lugar En el nuevo espacio de la Televisión Nacional Expresarte Dentro tu pecho guardas Si eres tú No, no soy yo Tierra la cosa del mundo La al revés Todas las semanas Descubre el arte y la cultura del Ecuador Con una propuesta diferente Que piden, sáquenme de aquí Expresarte Sábado, nueve horas Por Tele Ciudadana Tu voz Tu país Vive Ágita TES En Quito Del 17 al 20 de octubre Recibiremos autoridades Diplomáticos Expertos Académicos Y empresarios del mundo entero El cambio nace desde tu hogar Oficina Barrio Comunidad El cambio nace en el corazón del mundo Habitat 3 Conferencia de las Naciones Unidas Sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Estamos preparándonos Desde ya Bienvenidos 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 Este viaje lo podríamos contar como un cuento Y empezaría como todos Érase una vez en el campo Donde dos amigos se juntaron para redescubrir Que hay atrás de cada historia De cada momento Que hay más allá De esas miradas Que se cruzan por el camino Fin de espacio promocional Fin de espacio promocional Muchas gracias por su amable sintonía La ley de salud de medicina prepagada Busca regular, vigilar y controlar La prestación de este tipo de servicios A sus usuarios El veto presidencial sobre esta ley Fue aprobado La comisión de derecho a la salud De la asamblea nacional Aprobó hoy al veto del ejecutivo Al proyecto de ley orgánica De salud integral prepagada Esta normativa pretende Proteger los derechos de los usuarios Además de regular y controlar El funcionamiento de las compañías de seguros Que ofertan este servicio La junta monetaria financiera Sea la que revise Los estados financieros Los estados de resultados De las empresas Y luego de que ellos presenten Estos estados Puede resolverse cuánto es La utilidad neta Que generan Y cuánto en beneficio Pueden dar a sus usuarios La mesa legislativa Aprobó el informe Con tres votos a favor Y una abstención La norma obliga A que las empresas De medicina prepagada Y seguros médicos Cumplan con la responsabilidad Adquirida Con sus 900 mil usuarios Y evita discriminación Con los mismos Tienen por qué Automáticamente Los 65 O subirle los montos O simplemente negarle La ley permite Entre otras cosas Regular, vigilar Y controlar La prestación De este tipo De servicios Fija las facultades Y atribuciones Para establecer Y aprobar El contenido De los planes Y contratos De atención integral De salud prepagada Y de seguros En materia de asistencia médica Carolina Díaz Noticiero Ciudadano 500 nacionalidades Del país Participarán En los Juegos Nacionales Ancestrales Que se realizarán En Santa Elena El Festival Nacional De Juegos Ancestrales Y Populares Se realizará Por primera vez En el país Santa Elena Acogerá a 500 nacionalidades Y pueblos del Ecuador En una fiesta deportiva Que busca rescatar Las tradiciones La expectativa Es indescriptible Ya que es un evento Que se lo va a realizar Por primera vez A nivel nacional Y sobre todo Rescatar juegos Que se ha venido Olvidando Estaríamos hablando De lo que son Los palos encebados El baile del trompo Las canicas La rayuela Y unos 50 juegos Más que están programados Para las fechas propuestas Esta es una verdadera fiesta Donde cada uno de nosotros De nosotros Vamos a tener La oportunidad De intercambiar De vivir Nuestra interculturalidad Con nuestras raíces Con nuestras convicciones Javier Enderica Ministro del Deporte Manifestó que el evento Fortalecerá la unión Y la esencia cultural El deporte es justamente La unión La unión De poder compartir Con todos nuestros pueblos Nuestras nacionalidades No queremos perder Nuestra esencia No queremos perder Nuestra cultura No queremos perder Nuestra hermandad Aquí todos somos Iguales Y ante esa igualdad Queremos seguir trabajando Por ustedes Mis queridos hermanos Del jueves 13 al domingo 16 de octubre La ciudadanía Podrá ser parte Del festival Que revivirá Los juegos tradicionales De los pueblos Y nacionalidades De nuestro Beto Ecuador Cristina Pavón Noticiero Ciudadano Al concluir El noveno mes del año El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos INEC Presentó los datos Sobre la inflación En el Ecuador En el mes de septiembre La inflación del país Se ubicó en 0.15% Así lo dio a conocer Este jueves El Instituto Nacional De Estadísticas Y Censos Según los datos Proporcionados por el INEC El costo de la canasta básica Pasó a 691 dólares Con 38 centavos Mientras que el ingreso Mensual familiar Es de 683 dólares Con 20 centavos De esta manera La inflación acumulada En los nueve meses Es de 1.19% Y el anual 1.30% El transporte Y la educación Fueron los dos rubros Que más aportaron Para la variación De la inflación De septiembre En tanto que Las ciudades de Cuenca Manta, Esmeraldas Y Ambato Son las que presentaron Una alteración superior Si se compara Con los otros países De la región Ecuador registra Una inflación anual Inferior a Perú Bolivia Colombia Paraguay Chile Brasil Y Uruguay Es tiempo de hacer Una nueva pausa Quédense con nosotros Porque al volver Conoceremos un poco más De Cotopaxi Inicio de espacio promocional Hola Hoy vamos a hablar De la responsabilidad Y para darte un ejemplo Te voy a contar La historia De Florence Nightingale Una enfermera responsable Hace mucho tiempo Antes de la primera Guerra Mundial Los hospitales Eran muy diferentes A los de hoy Carecían de elementos Básicos Para el cuidado E higiene De las personas Florence Nightingale Desde muy joven Sintió la necesidad De servir a los demás Y con ayuda De sus padres Viajó a Egipto Y Europa Para aprender A atender a los enfermos En esos días Se desató una guerra En los países europeos Y los hospitales Se llenaron de heridos Florence se enlistó Para brindar ayuda A los enfermos Pero a pesar De sus esfuerzos Muchos de ellos Morían por las infecciones Que contraían Por falta de acero Florence Sentió mucha tristeza Y decidió Responsabilizarse Por lo que sucedía E hizo todo Lo que estuviera En sus manos Para cambiar Esta situación Junto a un grupo De señoritas A las que les enseñó Cómo curar las heridas Alimentar a los enfermos Y ayudarlos emocionalmente Presentó Las autoridades Un estudio En donde demostró Que más personas Morían por la falta De higiene En los hospitales Que por sus heridas De guerra Con esos datos Las autoridades Pusieron manos A la obra Y adecuaron mejor Los hospitales Gracias a esto Florence Y su grupo De enfermeras Salvaron la vida De más de 5 mil Heridos de guerra Por este motivo Es ahora considerada La pionera De la enfermería moderna Tú también puedes ser Una persona responsable Esforzándote Por ayudar A todas las personas Que te rodean ¿Cómo crees que debería ser La labor de los medios De comunicación? Los medios de comunicación Deberían dar programación Más informativa A las personas Que destructiva En la televisión Deberían pasarse Programas totalmente educativos Por ejemplo Hay canales O medios Que yo no No me gusta usarlos Porque son muy crónica roja Muy negativa El trabajo de ellos Debería ser Influir positivamente A la gente Transmitir ideas positivas Debería ser algo Más concreto Y preciso Para que la gente Lo pueda entender Y cada uno Pueda sacar su opinión Sobre esto Dar una Información Veraz Y correcta Deberían como que Enfocarse más A lo positivo Informar Pero de una manera Neutral De participación De todos los estratos De la sociedad Tu voz tiene poder Y Ecuador La escucha Cordicom Garantiza tu libre expresión Siempre con responsabilidad Y con respeto A nuestra diversidad Descubre El poder De tu voz Cordicom La voz De tus derechos Este 7 de octubre No se pierda La transmisión especial Del décimo gabinete Binacional Ecuador Perú Los presidentes Rafael Correa Y Pedro Pablo Kuczynski Junto a sus ministros Se reúnen en Macas Provincia de Morona Santiago Para profundizar En los temas De desarrollo bilateral Un espacio Para el intercambio Entre los pueblos Y el engrandecimiento De la patria grande 7 de octubre Sea testigo De este importante Encuentro Por Tele Ciudadana Por Tele Ciudadana Fin de Espacio Promocional Diversas manifestaciones se llevaron a cabo En varias ciudades de Colombia y en el mundo Solicitando un acuerdo definitivo para la paz Miles de personas marcharon el miércoles En varias ciudades de Colombia Exigiendo al presidente Juan Manuel Santos Y a su antecesor Álvaro Uribe Que lleguen a un acuerdo de paz con las FARC Tras el rechazo a lo pactado con la guerrilla En el plebiscito del domingo Necesitamos paz, necesitamos diálogo Necesitamos inclusión Necesitamos tolerancia, mucha tolerancia Para poder avanzar En Bogotá unas 30 mil personas Participaron en una protesta silenciosa Que finalizó en la plaza de Bolívar La convocatoria rebasó las fronteras Y en el Times Square de Nueva York Decenas de personas salieron Para apoyar el acuerdo de paz Entre las FARC y el gobierno de Colombia Que nosotros no queremos Que haya una renegociación Sino que se haga un acuerdo ya Y que entre quienes Están en el gobierno Y que nos votaron por sí y por no Puedan llegar a un acuerdo Para que el proceso de paz continúe El jueves el gobierno de Santos Continuará las conversaciones Con los opositores del acuerdo sellado El 26 de septiembre Para finalizar el conflicto armado De 52 años con las FARC En un máximo de dos meses y medio El este de Alepo Podría terminar totalmente destruido Esto lo dio a conocer El enviado especial de la ONU para Siria El enviado especial de la ONU para Siria Estafan de Mistura Advirtió el jueves que el este de Alepo Controlado por los rebeldes Podría quedar destruido Hacia fin de años Y continúan los ataques Por parte del régimen Estamos hablando de la ciudad vieja en particular Miles de civiles sirios No terroristas Serán asesinados Y muchos de ellos heridos Miles y miles de ellos Podrían tratar de convertirse en refugiados Para escapar 275 mil El 19 de septiembre Se puso fin a un alto al fuego en Siria De una semana Que de haberse mantenido Habría abierto la puerta A que Rusia y Estados Unidos Coordinaran sus ataques aéreos en el país El gobierno de Bashar al-Assad Lanzó el 22 de septiembre Junto a Moscú Una ofensiva para reconquistar Los sectores rebeldes en Alepo Que reciben el apoyo de Washington Mistura informó Que los bombardeos Dejaron 376 muertos Y más de 1200 heridos Desde el 23 de septiembre Alepo Al norte del país Se ha convertido en el principal frente Del conflicto sirio Más de 1300 personas Han muerto desde 2011 Por la guerra en Siria La cual creó La peor crisis humanitaria Desde el fin de la segunda guerra mundial El secretario general De las Naciones Unidas Ban Ki-moon Calificó de excelente La elección Del ex primer ministro portugués Antonio Guterres Como sucesor Ante el organismo Antonio Guterres Será el nuevo secretario general De Naciones Unidas El ex primer ministro portugués Ha recibido hoy el respaldo Del consejo de seguridad Tras superar a sus 13 rivales En las votaciones previas Y sustituirá a Ban Ki-moon Como máximo dirigente Del organismo internacional Con 67 años Con 67 años Guterres cuenta con una dilatada Carrera política En el seno del partido Socialista portugués Y además ha estado Al frente de la agencia De la ONU para los refugiados El relevo Se producirá en enero El gran reto De su mandato Será la reforma Institucional de Naciones Unidas Incluyendo el funcionamiento Del consejo de seguridad Miles de armas Fueron fundidas en Chile Esta es la mayor destrucción De armas Que se ha hecho Desde el año De 1990 A la fecha 14.000 armas de fuego Decomenzadas por la policía O entregadas de forma voluntaria Durante este año Fueron destruidas Por las autoridades chilenas Las 14.000 armas de fuego Destruidas Superan el récord Que se alcanzó En 2008 Cuando se fundieron 12.000 unidades Según explicó El subsecretario Del interior Mahmoud Alehui Que supervisó el operativo Esta es la mayor Destrucción de armas Que se ha hecho Desde el año De la fecha Han destruido En todo el periodo 125.000 armas Y estas son 14.000 O sea Equivalen hasta El 12% De todo el periodo Del total Casi 9.000 armas Fueron decomisadas Por la policía Y los tribunales Mientras que Más de 5.000 Fueron entregadas Voluntariamente En el marco De una campaña Impulsada por el gobierno Y carabineros Para reducir La cantidad de armas Sin inscripción legal A la huida Destacó Que las armas Entregadas voluntariamente Suponen este año El 36% Del total El doble En comparación Con el año pasado Estos decomisos Han permitido La entrega voluntaria También Han permitido Que en comparación Con el año pasado Los delitos De mayor Conducción social Donde se usan armas Hayan bajado Hayan bajado Un 6,3% El armamento Fue fundido Y el acero Obtenido Se utilizará Para la construcción Del nuevo Aeropuerto Internacional De Santiago Retomamos El ámbito Nacional Y nos trasladamos A la provincia De Cotopaxi Un lugar Donde la historia Sigue latente Y que además Se proyecta Al desarrollo Gracias Al esfuerzo De sus habitantes En la provincia Del Cotopaxi Ubicada Al centro norte Del país Se encuentra El cantón Pangua Formado En 1938 En el corazón De los Andes Ecuatorianos Conocido Como el paraíso Escondido Del Cotopaxi Pangua Alberga Maravillas naturales Como Las chorreras Del Zapanal Siete saltos De agua En medio Del bosque Húmedo Tropical Que invitan A sus visitantes A disfrutar De la aventura Y el relaje Aquí estamos En la parte Tropical Del Cotopaxi Es muy bonito Porque conecta Allá al frío Y que conecta También a la parte Costa Del sector No en todo sitio Hay unas cascadas Como esta Esta agua Es algo increíble Algo natural Y tiene mucha energía Como guía Y nativo De aquí Del sector Quiero que la gente De este país Conozca el sector Que venga acá Nos visite El bosque nublado De la maná En el cantón Vecino Es un patrimonio Natural De 110 hectáreas Un refugio De fauna Y flora Donde practicar La observación De aves Y el ecoturismo Que desde la reserva Yacucinchi Se esfuerzan Por conservar Lugares así Ya están quedando Pocos en el planeta Y es muy importante Que se sepa Que en el Ecuador Aún existen Estos sitios Y que estamos Interesados En la preservación De esto La Tacunga Con cerca De 100 mil Habitantes Es la capital De la provincia De Cotopaxi Y una de las principales Ciudades del país Declarada Patrimonio Cultural Del Estado La Tacunga Obsequia al turista Con un paseo histórico Por sus numerosos monumentos Y conjuntos arquitectónicos Y es en esta ciudad Donde se puede seguir El rastro De una destacada mujer De la etapa De la ilustración En nuestro país Manuela Espejo Hermana del prócer Eugenio Espejo La biblioteca De la curia En la Tacunga Guarda la prueba documental Del paso de Manuela Por esta provincia Cuando la muerte De Eugenio Llegó acompañando A su hermano Juan Pablo Patriota y sacerdote Para ayudarlo En sus desempeños Y así llegamos Al final De la primera emisión De su noticiero ciudadano Nos volveremos a encontrar Hoy a las 13 horas Inicio de espacio promocional